Hola, ¿qué tal? Me llamo Mark Fayos, soy una cantante, productora de eventos de música en vivo y educadora musical de Barcelona en España y en 2018 me gradué del Berkeley College of Music y el año pasado recibí una beca para poder asistir al Latin Alternative Music Conference en Nueva York y había recibido muy buenos reviews de algunos compañeros que habían asistido a esta conferencia en ediciones anteriores y la verdad es que esperaba encontrar un montón de sesiones, workshops, paneles, pero también conciertos de nuevos artistas latinos y oportunidades para conectar y también para hacer networking con miembros de la industria, pero también con otros músicos como yo y no solo encontré todo eso, sino que además fue una experiencia súper buena y muy divertida y enriquecedora para mí a nivel personal así que nada, este año yo voy a repetir en la versión online, que además es abierta y gratuita para todo el mundo y espero que si eres un miembro de la industria musical latina o estás interesado en formar parte de esta industria y en aprender un poco más acerca de ella, pues te invito también a atender y espero que nos podamos encontrar y conocer allí muchas gracias, adiós